...la entrega del Proyecto General Cuba y ha tenido la iniciativa de reconocer a dos grandes cubanos que han dedicado toda su vida a la lucha de los derechos humanos y a reclamar esos derechos humanos para todos los cubanos. Ya hemos pedido que nos acompañen, cuento con la presencia aquí de personas maravillosas, incluso tenemos hasta una representación de España, de esa calurosa España que nos recibió Mercedes García Valenciana, que se encuentra con nosotros y a la que estoy pidiendo un aplauso. Como ustedes saben, mi intención hoy es reconocerle al Dr. Ricardo Guti y al Dr. Humberto Negrana, dos personas que, repito y no me canso de repetir, han dedicado su vida desde el duro exilio y la dura oposición política a la defensa y promoción de los derechos humanos, algo que cuenta con un contenido filantrópico y activista que no tengo que revelarles de ustedes. Queremos pasar un rato con ustedes aquí, entregar un pequeño reconocimiento a nombre del Movimiento Cristiano de la Relación, pero tenemos preparada una pequeña, un pequeño último. Contamos con la presencia de Ana, quien tan gentilmente nos hizo daros varias piezas musicales y además tenemos la intención muy breve de leerles la declaración que ha hecho La Habana, el coordinador del Movimiento Cristiano de la Relación, lo cual lo va a dar. Así que yo le estoy promoviendo que comencemos con Ana y una de sus piezas musicales. Esta es una notaraza de su mano. Perdón, ¿de dónde está? ¿De dónde está? Sí. Perdón, ¿de dónde está?